Los héroes y mártires que se sacrificaron por Panamá no se olvidan. El pueblo agradecido les rinde homenaje. Asiste este 9 de enero a la estación del Metro de la Plaza 5 de Mayo a las 9 de la mañana para la gran marcha hacia el Instituto Nacional en memoria de los mártires que dieron su vida por la plena soberanía de nuestro país. En su recuerdo está nuestra fuerza. Invitan Zuntrax y Franadeso.